En esta nueva etapa de la pandemia que nos afecta, recuerda seguir avanzando a paso seguro. Que la falsa sensación de normalidad no te haga bajar los brazos, porque es una nueva normalidad en la que debemos cuidarnos aún más para evitar rebrotes. Para ello, es fundamental mantener medidas de prevención y autocuidado. Mantén la distancia social de al menos 1,5 metros. Lavado frecuente de manos. Si toses o estornudas, cubre tu boca con el antebrazo o papel desechable. Usa siempre mascarilla. Refuerza estas y todas las medidas de seguridad para evitar contagios en esta nueva etapa que estamos viviendo. Recuerda que entre todos nos cuidamos.